El 10 de mayo de 1940 se produjo una extraordinaria coincidencia. El mismo día en el que Hitler ponía en marcha la ofensiva relámpago sobre el oeste de Europa, Churchill era nombrado primer ministro de Gran Bretaña. Casualidades del destino. Unas semanas más tarde, Hitler conquistó Francia, Bélgica y Holanda. Churchill estaba solo. Solo frente a un ejército que había conquistado gran parte de Europa. Pero se negaba a rendirse. Defenderemos nuestra isla, cueste lo que cueste. Lucharemos en las playas y en los lugares de desembarco. Jamás nos rendiremos. Podrán reprimirnos. Incluso podrán matarnos. Pero jamás capitularemos. De 1940 a 1945, Hitler y Churchill dedicaron cada minuto de su existencia a acabar el uno con el otro. Dos personalidades totalmente opuestas que se enfrentaron, prometiendo la victoria a sus respectivos pueblos. Una lucha de titanes que determinó la suerte de la humanidad. Bajo el estruendo de las bombas, los ríos de sangre y los muertos, estos dos jefes militares fuera de lo común parecían fundirse con sus naciones. Su enfrentamiento, sin duda el más importante de la época contemporánea, es el de dos mundos posibles. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo unió el destino a dos hombres tan diferentes y al mismo tiempo tan parecidos en la ofensiva militar final? Hitler contra Churchill. El combate del águila y el león. El primer enfrentamiento entre estos dos titanes del siglo XX se produjo mucho antes de 1940. 1916, la Primera Guerra Mundial se eternizaba. Hasta entonces, ya habían muerto más de dos millones de soldados. La Primera Guerra Mundial era una auténtica carnicería. Desde una fría trinchera de Artois, un oficial británico escribió a su mujer. Suciedad, desperdicios por todas partes. Tumbas desperdigadas con restos de cuerpos humanos asomando por el suelo. Bajo el sonido incesante de los fusiles, de las metralletas y el silbido de las balas que pasan por encima de nuestras cabezas. En medio de este decorado, húmedo, frío y con toda clase de incomodidades, he sentido una satisfacción y una alegría que hacía meses que no experimentaba. El autor de estas líneas que tanto apreciaba el frío bajo la metralla, no es otro que Winston Churchill. Se sentía igual de cómodo en las trincheras que en su baño. Y es que sus años de juventud ya fueron una auténtica novela de aventuras. Winston nació en 1874 en uno de los castillos más hermosos de Inglaterra. Hijo de una estadounidense y de un noble inglés, el pequeño Winston estaba acostumbrado a que le hicieran todo. Se educó en un internado. Fue un colegial revoltoso, con malas notas, a quien su padre consideraba un estúpido. Enseguida le orientaron hacia la carrera militar y el joven sorprendió a todos. Destacó en el combate en tres guerras coloniales en los confines del imperio. India, Sudán y Sudáfrica. De regreso a Gran Bretaña, el intrépido Hussar entró en el parlamento y ocupó numerosos cargos políticos. A los 36 años ya era ministro de interior. Ambicioso y dotado de una elocuencia sorprendente, al año siguiente fue nombrado ministro de la Marina de Guerra, que se convirtió en uno de los puestos más prestigiosos del mundo al estallar la Primera Guerra Mundial. Pero su ascensión se interrumpió bruscamente. En 1915 cometió un error irreparable. Ensombreció su carrera política con un desembarco desastroso en el estrecho de los Dardaneros, en Turquía, con el fin de atacar a Alemania por la retaguardia. Más de 100.000 soldados británicos, australianos, neozelandeses y franceses murieron en el transcurso de esa desastrosa campaña. Churchill tuvo que dimitir. Se sumió entonces en una terrible depresión que él llamaba su perro negro. A sus 42 años, todos le consideraban un hombre acabado. Pero Churchill odiaba estar sin hacer nada, así que el ex primer lord del almirantazgo decidió unirse al frente francés. Fue destinado a un batallón escocés que luchaba en Flandes. Le gustaba la batalla y el sonido de los cañones, porque le permitían mantener a raya a sus dos enemigos más temidos, la inactividad y la depresión. En las largas horas que transcurrían entre un asalto y otro, Churchill se hartaba de whisky, escribía, se bañaba y muy cerca de la primera línea de frente, se dedicaba a su gran pasión. La pintura. A pocos kilómetros de allí, al otro lado de las trincheras, un joven cabo del regimiento bávaro, apasionado por la pintura, también pintaba sin descanso. Adolf Hitler tenía 27 años, 15 menos que Churchill, y se había alistado como voluntario en el ejército alemán. Llevaba años queriendo dedicarse por completo al arte. Era oficial de enlace en las trincheras de Flandes. Tenía que llevar mensajes de una posición a otra en medio del fuego cruzado y de los obuses. Era su primera guerra y creía que por fin había encontrado su sitio. El joven austríaco había estado errando durante años. Nació en el seno de una familia de la pequeña burguesía, hijo de un padre violento y de una madre muy protectora. Hitler tuvo una infancia atormentada. Después de unos estudios mediocres, su padre deseaba que fuese funcionario público, pero él quería dedicarse a la pintura. Hitler suspendió en dos ocasiones el examen de acceso a la Academia de Bellas Artes de Viena. Desmotivado, iba tirando gracias a la venta de algunos cuadros. El 2 de agosto de 1914, como por obra de la Divina Providencia, estalló la guerra. Hitler estaba en Múnich, eufórico. Un tiempo después escribió, Me invadió un entusiasmo irresistible, me arrodillé y di gracias al cielo con el corazón rebosante de alegría por brindarme la oportunidad de vivir en esa época. El conflicto sacó al pintor fracasado de su desencanto. De este modo, el cabo Hitler y el teniente coronel Churchill se encontraron frente a frente en la Primera Guerra Mundial. El entorno y su nacionalidad eran distintos, pero en las trincheras tenían algo en común. El olor de la pólvora y de la pintura ejercía sobre ellos un efecto reparador. Hitler se olvidaba de la muerte prematura de sus padres y de sus fracasos para entrar en Bellas Artes. Churchill ahogaba su pena por el fracaso de los dardanelos y quizás también se olvidaba de su padre, que siempre le había desacreditado. Los dos intrépidos soldados destacaron en el campo de batalla. Hitler fue condecorado con la Cruz de Hierro de Primera Clase. Distinción que luciría toda la vida. Después de seis meses en el barro, la depresión de Churchill desapareció. El diputado regresó a Londres y a los 15 meses entró en el gobierno como ministro de armamento. Ambos todavía lo ignoraban, pero bajo la tormenta de acero que se cernía sobre el norte de Europa, su duelo ya había comenzado. Porque las balas, los proyectiles que Adolf Hitler debía evitar, los fabricaba Winston Churchill, ministro de armamento. En noviembre de 1918 se firmó el armisticio. Alemania había perdido. El mundo entero celebró la victoria. Churchill recuperó su sitio y su rango en Gran Bretaña. El ministro de armamento consiguió algunas hazañas. Inquieto y apasionado, supo gestionar la producción de munición y la de los carros de combate cuya invención había respaldado y que resultaron decisivos en muchas batallas. Muchos ingleses le atribuyeron la victoria y en el desfile militar ocupó un puesto privilegiado. Mientras que para Churchill todo era luminoso, para Hitler todo eran sombras. Herido en combate y temporalmente ciego, el joven cabo vivió la rendición como una terrible humillación. Sin saber qué hacer con su vida, Hitler se metió en política. El soldado artista resultó ser un magnífico orador. Ascendió a la cabeza de un partido de extrema derecha que rebautizó como partido nazi. Hitler tenía prisa. Intentó un fallido golpe de estado. Fue encarcelado. En prisión escribió su libro-programa Mein Kampf, mi lucha, en el que enunciaba su ideología racista y antidemocrática. La cárcel lo catapultó a la cabeza del partido y le sirvió de trampolín. Estaba convencido de que pronto tomaría el poder. En Gran Bretaña, también gracias a sus dotes de orador, Churchill fue enlazando los cargos ministeriales. Guerra, aviación, colonias... Una gran carrera. A los 50 años fue nombrado canciller de Hacienda, ministro de Economía. De este modo, a mediados de los años 20, los dos excombatientes, pintores, escritores y oradores, lograron retomar las riendas de sus vidas. Pero estaban en las antípodas el uno del otro. El inglés sugería, mientras que el alemán vociferaba. El pequeño burgués sudaba y se retiraba el pelo de la cara, mientras que el aristócrata hacía algunas extravagancias que encandilaban al público. Churchill era un gran bebedor. Pero no un alcohólico. Hitler, por el contrario, odiaba el alcohol y se preguntaba cómo la gente podía beber champán. Él lo llamaba agua avinagrada. Churchill solía ir acompañado de su mujer, Clementine. Hitler hacía alarde de una total castidad y decía que Alemania era su única esposa. El patriota Churchill tenía un gran sentido del humor y una ironía muy sutil. Permanecía horas en la Cámara de los Comunes que temían enfrentarse a él porque su elocuencia podía ser terrible. Como en una ocasión en la que la diputada Lady Astor le dijo si yo fuera su mujer, le pondría veneno en el café, a lo que él respondió si yo fuera su marido, me lo bebería. El nacionalista Hitler nunca debatía ya que nadie se atrevía a contradecirle. Realizaba largos monólogos que podían durar horas, pero sus discursos encandilaban a la gente, parecían conversiones religiosas en masa. Cuanto más hablaba, más adeptos ganaba. A finales de la década de los años 20, ambos formaban parte de las personalidades públicas más relevantes de sus países. Pero un acontecimiento iba a cambiar sus destinos. En octubre de 1929, el pánico se apoderó de Wall Street. La bolsa se desplomó. Enseguida, la economía mundial entró en recesión. En Gran Bretaña, el gobierno conservador fue derrotado. Winston perdió el Ministerio de Economía. Su desastrosa gestión del tesoro le valió las críticas de toda la clase política. Ya nadie confiaba en él. Mientras Churchill mordía el polvo, Hitler estaba en plena ascensión. Aprovechando la crisis, transformó su insignificante grupúsculo en una maquinaria cada vez más potente. He tenido la energía y la fortaleza necesaria para que mil hombres de hace 10 años sean hoy 14 millones. Y esos 14 millones de hombres mañana serán 20 o 30 millones. ¡Sí! 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 Hitler comprendía mejor que nadie la frustración de los alemanes y la humillación de la derrota. ¡Solkland, ¡solkland! ¡Vale! 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 Tanto es así que en enero de 1933 el cabo fue nombrado por el presidente Hindenburg, canciller de Alemania. Nueve años después de su fallido golpe de Estado, el agitador conseguía llegar a la cima. Mientras tanto, Churchill había iniciado la travesía del desierto. Pero estar solo no significaba estar pasivo. Era uno de los pocos que leyó Mein Kampf. A partir de marzo de 1934, alertó a la opinión pública acerca del peligro que representaba la Alemania nazi. A solo unas horas de avión, hay una nación que cuenta con unos 70 millones de individuos, que son los más instruidos, trabajadores y disciplinados del mundo. A los niños les enseñan que la guerra es un ejercicio glorioso y la muerte en combate, el destino más noble. Esta nación fuerte y que posee tantas virtudes está bajo el control de un grupo de hombres sin piedad que predica la intolerancia y la superioridad racial con el apoyo de la ley, del parlamento y de la opinión pública. Pero en sus nuevos mandamientos, han omitido No matarás. Se rearman a gran velocidad. Así que vuelvo a plantear la pregunta. Ante estos hechos, ¿qué debemos hacer? Entre el aristócrata y el pequeño burgués se inició un duelo a distancia. Duelo que el dictador dominaba ampliamente. Ignorando el tratado de Versalles, Hitler se aprovechó de la debilidad de las democracias occidentales para multiplicar sus golpes. Restableció el servicio militar, remilitarizó Renania y se apoderó de Austria sin hacer ni un solo disparo. En 1938, Hitler reivindicó el territorio de los sudetes en Checoslovaquia. Aterrados por el poder de la Wehrmacht, París y Londres firmaron los acuerdos de Múnich, en los que cedían a Hitler el territorio de los sudetes a cambio de un simple papel. Churchill fue el único que denunció este acuerdo y vaticinó. Os dieron a elegir entre la guerra y el deshonor. Elegisteis el deshonor y ahora tendréis la guerra. Bastaron seis meses para que Hitler violara los acuerdos de Múnich. En marzo de 1939, su ejército invadió lo que quedaba de Checoslovaquia y entró triunfalmente en Praga. Desde el castillo de los reyes de Bohemia, Hitler saboreaba su victoria mientras contemplaba la ciudad. Cuando un ayudante de campo le informó de que ni Inglaterra ni Francia habían movido sus ejércitos, Hitler contestó. Ya lo sabía, en 15 días nadie hablará más del tema. Desde que tomó el poder, Hitler no había cometido ningún error. Consiguió apoderarse de Renania, Austria y Checoslovaquia sin hacer ni un solo disparo. Si la historia se hubiera detenido ahí, a pesar de perseguir a todos sus oponentes, no cabe duda de que Hitler habría sido considerado como un gran hombre de Estado alemán. En seis años detuvo la inflación, combatió el paro, devolvió la dignidad a los alemanes y convirtió al país en la nación europea más poderosa. Y si la historia se hubiera detenido ahí, el aristócrata Churchill habría sido considerado como un político con grandes dotes para la oratoria, pero demasiado impulsivo que arruinó su carrera al igual que hizo su padre. Pero la historia siempre se reserva algunas sorpresas. Con la invasión de Checoslovaquia, Hitler demostró que no tenía palabra. La opinión pública fue cambiando progresivamente. Los ingleses comprendieron que Churchill estaba en lo cierto sobre las intenciones de Alemania. Cuando unos meses más tarde, en septiembre de 1939, estalló la guerra, Churchill, el político fracasado, volvió al primer plano. Veinticinco años después de su humillante expulsión por el desastre de los dardanelos, le volvieron a nombrar primer lord del almirantazgo. Winston era el único combatiente real del gobierno, mientras que Chamberlain resultó ser un pésimo primer ministro en tiempos de guerra. Las consecuencias no se hicieron esperar. Adiós, señor Chamberlain. Gracias por todo. Demos la bienvenida al primer ministro y al señor Churchill. El 10 de mayo de 1940, el mismo día en el que Churchill fue nombrado primer ministro, Hitler atacó Bélgica, Holanda y Francia. Volvían a enfrentarse 20 años después del final de la Primera Guerra Mundial, pero esta vez estaban a la cabeza de sus respectivas naciones. Hitler creía haber acabado con su principal detractor, pero en realidad lo había vuelto a colocar en el poder. Llevaban una década observándose el uno al otro y por fin iban a enfrentarse. Churchill había estado más de 10 años alejado de la vida política. Soñaba con este momento desde hacía tiempo y era comprensible, ya que era la prueba que podía rehabilitarlo. Hitler llevaba casi 7 años adoctrinando a su pueblo. Churchill sólo disponía de unos días para encontrar las palabras que dieran el valor necesario al suyo para resistir contra viento y marea. Diré a la Cámara lo mismo que al gobierno. No puedo ofrecer más que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Nos espera una prueba de lo más cruel. nos espera muchos largos años de lucha y sufrimiento. ¿Cuál es nuestra política? Luchar por tierra, mar y aire con todas las fuerzas que Dios nos dé. Luchar contra una tiranía monstruosa y sin igual en los oscuros anales del crimen. Esa es nuestra política. ¿Cuál es nuestro objetivo? Sólo tengo una palabra. Victoria. Victoria a toda costa. Victoria a pesar del terror. Victoria al final del camino, por largo y difícil que sea. Hasta los miembros de la oposición se emocionaron al escucharlo. El pueblo británico, igual que el pueblo francés, estaba dividido entre el miedo, el derrotismo y el instinto de supervivencia. El valor estaba latente, había que despertarlo y eso es lo que hizo Churchill. Sin embargo, aquella noche el primer ministro dudó. La gente le saludaba y le gritaba buena suerte, Winnie, que Dios te bendiga. Pero en privado Churchill se fundió en lágrimas y le confesó a uno de sus generales. Pobre gente, confían en mí y durante mucho tiempo sólo podré ofrecerles desastres. Y los desastres llegaron antes de lo previsto. Hitler había desarrollado una técnica de guerra relámpago muy eficaz. Miles de tanques de la Wehrmacht respaldados por la aviación penetraron en Francia y sembraron el caos. En unos días las autoridades capitularon. Hitler estaba entusiasmado. Había ganado la batalla de Francia en un tiempo récord. Sus generales ni se habían imaginado llegar tan lejos y tan deprisa. Era la venganza por 1918. Los vencidos de entonces eran los vencedores de ahora. Decididamente Hitler era un dios de la guerra. Con Francia derrotada, Churchill estaba más solo que nunca. El enfrentamiento era inevitable. Comenzó la batalla de Inglaterra. A partir del 12 de agosto de 1940, cientos de bombarderos escoltados por cazas de la Luzbace bombardearon todos los objetivos militares del sur de Inglaterra. Comenzó una terrible batalla en el cielo entre los Merse Smith alemanes por un lado y los Spitfires y los Hurricanes británicos por otro. El cielo de Gran Bretaña se volvió del color del fuego. La Royal Air Force aguantaba pero al cabo de unos días la situación se volvió crítica. A finales de agosto la aviación británica prácticamente había perdido el control en el sur de Inglaterra y los alemanes avanzaban. Pero un acontecimiento fortuito cambió el curso del destino. El 24 de agosto un avión alemán lanzó una bomba sobre Londres por error. Churchill se lo tomó como una provocación. Al día siguiente ordenó el bombardeo de Berlín. Todos sus generales trataron de disuadirlo diciéndole que era una misión suicida. Berlín estaba demasiado lejos. Pero Churchill tan impulsivo como siempre se obstinó. Solo un puñado de pilotos consiguió lanzar su bomba sobre la periferia de la capital del Reich. La arriesgada misión enfureció a Hitler. El Führer ordenó a su aviación abandonar los objetivos militares. tenían que destruir las grandes aglomeraciones británicas. Había comenzado el Blitz o Guerra Relámpago. A pesar de la tormenta de fuego que caía sobre las ciudades británicas, de las escenas apocalípticas que vivían los habitantes y de las decenas de miles de muertos, los ingleses resistían. Al día siguiente de los bombardeos, los londinenses con su característica flema británica fueron a trabajar como si no hubiera pasado nada. El eslogan de moda era London can't take it. Londres puede aguantar. Mientras duró el Blitz, Churchill se desplazó constantemente a los barrios bombardeados para mantener la moral de los habitantes. Hitler estaba convencido de que la moral de los británicos se desmoronaría y su jefe con ellos. pero se produjo justamente el efecto contrario. La firmeza de Churchill, su impasible dignidad, su inquebrantable confianza en el futuro, su convicción de que Inglaterra triunfaría, su sonrisa, su sombrero, su puro o sus discursos apasionados, lo convirtieron en el símbolo de la resistencia contra la tiranía. Defenderemos nuestra isla, cueste lo que cueste. Lucharemos en las playas, lucharemos en los desembarcos, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas y jamás nos rendiremos. A Hitler le apoyaba su pueblo y a partir de entonces a Churchill le iba a apoyar el suyo. Hitler cometió un terrible error. Al abandonar los objetivos militares permitió que la aviación británica se reorganizase y pudiera volver a atacar. Provocaron una masacre. los ingleses ganaron la batalla del cielo. Churchill ganó la batalla de Inglaterra porque actuó de forma impulsiva utilizando una estrategia de aficionado y Hitler la perdió porque hizo lo mismo. Aunque murieron 23.000 personas, el Reino Unido no fue invadido. Fue la primera derrota de Hitler. Churchill le había plantado cara. Hitler se vio obligado a aplazar la invasión de Inglaterra. Esperaba doblegarla aniquilando a otro de sus enemigos ancestrales, la Unión Soviética. en junio de 1941 tres millones de soldados alemanes invadieron Rusia con el respaldo de la aviación. La operación Barbarroja comenzó de forma fulminante. Mientras Hitler situó a parte de su ejército en el este, en el oeste se produjo un golpe de efecto. En diciembre de 1941 Japón atacó la base estadounidense de Pearl Harbor. Nuestros dos estrategas se alegraron pero no por las mismas razones. Hitler estaba entusiasmado porque Japón estaba de su lado. Les dijo a sus mariscales no podemos perder la guerra nuestro nuevo socio no conoce la derrota desde hace 3.000 años. Churchill también estaba encantado Pearl Harbor era el pretexto que estaba esperando. Estados Unidos entró en guerra en su bando pero el gigante estadounidense todavía no estaba listo. Gran Bretaña sufrió numerosos reveses. El ejército de Hitler se imponía en todos los frentes. En el norte de África decenas de miles de soldados ingleses murieron o fueron hechos prisioneros en la batalla del Atlántico. Churchill recibió críticas del parlamento. A lo largo de la guerra el dictador nazi imponía sus ideas. sin embargo el primer ministro tenía que convencer porque Inglaterra era una democracia parlamentaria. Churchill declaró soy como el piloto de un bombardero hago una salida cada noche y sé que de alguna no regresaré. Sus adversarios políticos comprendieron que era posible resistir a Hitler pero era imposible reemplazar a Churchill en pleno combate el león británico poseía una forma física increíble un general afirmó Winston hace un trabajo colosal y siempre está de buen humor entiendo perfectamente por qué todos los que le rodean le son fieles dedica cada hora a ganar la guerra no da muestras de fatiga y parece estar en mejor forma que muchos políticos que trabajan menos que él Churchill nunca había sido tan feliz su depresión quedaba atrás a las preguntas de unos periodistas respondió solo tengo un objetivo deshacerme de Hitler mi vida será entonces mucho más sencilla en el frente del este la wehrmacht había perdido a decenas de miles de hombres pero había sobrevivido al invierno la tenacidad de Hitler había dado sus frutos todos los generales estaban de acuerdo la determinación del Führer salvó al ejército alemán de una derrota Hitler asignó nuevos objetivos a sus tropas Stalingrado y el Cáucaso el estratega autodidacta era optimista y afirmó ahora que hemos dejado atrás enero y febrero nuestros enemigos ya pueden olvidarse de vernos correr la misma suerte que los ejércitos de Napoleón el equilibrio volverá a restablecerse pero para restablecer ese equilibrio Hitler no coordinó sus ofensivas con las de sus aliados japoneses e italianos ni siquiera informó a Mussolini de la invasión de la US para Hitler la guerra era un deporte individual pero para Churchill se trataba de un deporte de equipo no paraba de ir y venir al encuentro del capitalista Roosevelt y del comunista Stalin para conseguir una coalición invencible el amo del Kremlin tenía sus exigencias reclamaba la apertura de un nuevo frente en Europa para aliviar al ejército rojo Winston seguía muy afectado por el desembarco de los Dardanelos y no quería pero para acabar con el Reich el viejo león superó sus miedos en secreto convenció a Stalin y a Roosevelt para atacar primero el punto débil de las fuerzas del eje el norte de África el 8 de noviembre de 1942 las tropas angloestadounidenses desembarcaron en Orán, Argel y Casablanca la operación Torch ideada por Churchill fue todo un éxito el ejército de Hitler ya no avanzaba en el frente rus y se preparaba para afrontar un nuevo invierno los esfuerzos del viejo león por fin estaban dando frutos la coalición trabajaba de común acuerdo siempre de un lado para otro Churchill era una auténtica dinamo que infundía a sus tropas y generales energía y sed de victoria y sin perder nunca el sentido del humor cuando el general Montgomery le dijo yo no bebo ni fumo y estoy en forma al 100% Churchill le respondió yo bebo, fumo y estoy en forma al 200% Hitler no podía admitir la derrota se estaba volviendo cada vez más irascible había dejado de confiar en sus generales Halder, Liszt, von Meinstein, Keitel y Guderian fueron relevados de sus cargos o trasladados a otro frente en el este la situación de la Wehrmacht era desesperada pero Hitler se negaba a rendirse su obstinación provocó en Stalingrado la mayor derrota de la historia militar alemana las fuerzas del eje perdieron 400.000 hombres entre muertos, heridos y prisioneros desde el golpe de estado y después de 23 años de ascensión empezaba el declive de Hitler se iba volviendo cada vez más místico e impenetrable hizo la siguiente confesión el dios de la guerra se ha pasado al otro bando si Hitler estaba perdiendo la guerra Churchill perdía su liderazgo en Teherán, en noviembre de 1943 Churchill tomó conciencia de que Roosevelt y Stalin se habían convertido en los nuevos señores de la guerra y él ya no tenía el control de las operaciones volvió a caer en una depresión acompañada de una neumonía Winston creía que había llegado su hora pero tan imprevisible como siempre unos días más tarde el enfermo estaba mucho mejor y posaba ante las cámaras con un uniforme que ningún general del ejército se habría atrevido a llevar nunca el enfermo enseguida recuperó la energía para meter las narices en los planes de su estado mayor porque Churchill, igual que Hitler no podía estar mucho tiempo lejos de un mapa ambos eran la pesadilla de sus generales daban órdenes, modificaban los planes y eso que ninguno de los dos era un gran estratega pero había una diferencia Winston sabía que era un aficionado y escuchaba a sus consejeros que en muchas ocasiones evitaron que hiciera algo irreparable sin embargo a fuerza de purgas Hitler había silenciado a sus generales y nadie se atrevía a contradecirle aunque se sucedieran las catástrofes desde el principio de la guerra Alemania había perdido 3 millones de hombres y lo peor estaba por llegar se aproximaba el desembarco el Führer nunca se replanteaba sus ideas así que anunció el mundo occidental plutocrático puede intentar hacer un desembarco cuando quiera pero fracasará en la noche del 5 al 6 de junio de 1944 la mayor flota jamás reunida puso rumbo a las costas francesas Hitler se acostó a las 4 de la madrugada a las 6 la flota fue detectada y comenzó el combate los generales alemanes llamaron inmediatamente al Estado Mayor porque tenían que se tratase de la tantemida invasión solicitaron refuerzos para impedir cualquier desembarco pero el general Jodl no quiso despertar al Führer para pedirle la autorización nunca hay que despertar a un dictador cuando duerme y menos aún a Hitler Hitler durmió hasta las 10 de la mañana hora en la que lo despertó su edecano hasta las 14.30 horas Hitler no dio la autorización para el envío de refuerzos es decir 8 horas después de que la flota hubiese sido localizada pero ya era demasiado tarde el miedo al dictador y su negativa a compartir el mando no hicieron más que acelerar el éxito del día de Churchill respiró aliviado seguía sintiendo la misma atracción de siempre por el olor de la pólvora así que fue a visitar las playas Winston Churchill ha visitado Normandía la visita ha sido breve el primer ministro ha comprobado que todo está saliendo bien en esta primera fase del asalto a Europa ha subido a bordo del destructor Kevin convencido de que los mayores triunfos están por venir los arquitectos de la victoria regresan a casa pese al éxito del desembarco aliado el dictador no admitía la derrota el 16 de diciembre ante el estupor de los aliados 1900 cañones abrían fuego en el sector de las Ardenas en las primeras horas el efecto sorpresa superó las expectativas del estado mayor alemán Hitler ya saboreaba las mieles del triunfo pero aún era demasiado pronto el estado de las carreteras y sobre todo la escasez de gasolina impidieron el avance enseguida la aviación aliada acribilló a la Wehrmacht sin descanso y recuperó la ventaja en el cuartel general de Hitler reinaba la preocupación Goering le sugirió firmar un armisticio la guerra está perdida le dijo a lo que Hitler replicó le prohíbo que tome cualquier decisión sobre este tema si incumple mis órdenes le mandaré fusilar Hitler se obstinó no capitularemos nunca si nos hundimos arrastraremos un mundo con nosotros el Führer puso todas sus esperanzas en el fracaso de la coalición aliada les dijo a sus generales llegará un momento en el que la tensión entre los aliados será tan grande que abrirá una brecha entre ellos todas las coaliciones de la historia se han desmoronado tarde o temprano hay que esperar el momento adecuado Churchill confiaba en evitar ese desastre en la conferencia de Yalta de febrero del 45 igual que en Teherán el viejo león transigió astutamente para que no se debilitase la gran alianza de la que había sido artífice renunció a proteger a Polonia de la influencia soviética ya notaba el declive del imperio británico pero era el precio que había que pagar por la unión contra Hitler para acelerar el desmoronamiento del Reich Winston no dudó en emplear el terror igual que había hecho Hitler contra él los aliados multiplicaron los bombardeos masivos sobre las grandes ciudades alemanas en febrero de 1945 Churchill y Roosevelt dieron luz verde al bombardeo de Dresde la ciudad estaba abartada de decenas de miles de refugiados y en ningún caso se trataba de un punto estratégico hubo más de 40.000 muertos nada justificaba esta destrucción pero Winston no había olvidado el Bridge ni las decenas de miles de ingleses que murieron bajo las bombas alemanas Churchill recorría las ruinas para apoyar a su pueblo a Hitler ni se le ocurría hacerlo desde que el dios de la guerra se había cambiado de bando el Führer se dirigía cada vez menos al pueblo que le había llevado al poder y a casi no se dejaba ver en marzo de 1945 apareció por última vez en las noticias el águila se había convertido en buitre un Hitler encorvado deteriorado con Parkinson animaba a los miembros de las juventudes hitlerianas a resistir hasta el final un fragmento de la película fue censurado en él se veía un Führer incapaz de controlar los temblores Hitler se hundía y mientras tanto su régimen proseguía los pelotones de ejecución abatían a decenas de desertores en los campos de exterminio los deportados eran masacrados u obligados a realizar inmensas marchas de la muerte con el fin de exterminar hasta el último de ellos no podía ganar la guerra y el Führer quería reemplazar la victoria con el éxito del genocidio en Alemania Hitler promulgó la orden Nerón que mandaba destruir todas las infraestructuras del Reich transporte, electricidad y abastecimiento después de exterminar a judíos, eslavos y cíngaros Hitler pretendía dejar morir incluso a su pueblo como si quisiera hacer desaparecer a todos los testigos del apocalipsis al que había conducido a Alemania si perdemos la guerra no me importa que el pueblo perezca no contéis conmigo para derramar ni una sola lágrima no se lo merece, declaró en el este, el ejército soviético avanzaba como una apisonadora y en abril se lanzó sobre Berlín era el fin Hitler acababa de celebrar su cumpleaños tenía 56 años y parecía un anciano el Führer se refugió en su búnker y dictó su testamento político las primeras palabras fueron para Churchill el único que en 1940 se atrevió a plantarle cara el mismo que había provocado su derrota al negarse a entenderse conmigo Churchill ha llevado a su país a una política de suicidio al principio de esta guerra me esforcé en actuar como si Churchill fuera capaz de comprender esta gran política pero él llevaba demasiado tiempo vinculado a los judíos mi idea era tratar con indulgencia a los ingleses para no crear algo irreparable en el oeste el águila derrotada formuló su última voluntad quiero que en mi tumba figure el siguiente epitafio fue víctima de sus generales Hitler se casó con Eva Braun y el 30 de abril de 1945 se suicidó en su búnker Radio Berlín anunció que Hitler había muerto luchando hasta el último aliento contra el bolchevismo Churchill que era un antivolchevique convencido comentó yo creo que tenía toda la razón para morir de esta forma Winston tuvo la última palabra el 8 de mayo de 1945 Alemania capituló aclamado en las calles ovacionado en el parlamento felicitado por el rey Winston saboreó durante un breve instante el resultado de seis años de lucha a la guerra nadie había creído en él ni su padre ni sus compañeros de la cámara de los comunes y sin embargo tal y como se lo había prometido consiguió lo imposible y escribió la historia esta es vuestra victoria la victoria de nuestra causa la victoria de la libertad en todas partes a lo largo de nuestra extensa historia este es el día más importante de todos pero muy pronto la victoria se volvió amarga porque aunque el demócrata había ganado la guerra perdió las elecciones legislativas la democracia tiene estos reveses y en su equipaje y en su equipaje metió pinceles y 96 botellas de pez clicó era como si echase de menos a Hitler con la desaparición de su mejor enemigo perdió por algún tiempo su razón de ser nunca un duelo ha marcado tanto la historia del mundo el águila era el veneno y el viejo león fue el antídoto que queda de su enfrentamiento Hitler será recordado siempre como uno de los hombres más crueles que ha habido nunca en la tierra y Churchill como uno de los líderes más aclamados de todos los tiempos que elevó al mundo su valentía y su incomparable sentido del mundo todavía seguiría escribiendo en las páginas de la historia 20 años más Winston, el primer ministro y premio Nobel de literatura siempre echó de menos el olor de la pólvora y el ritual del combate mucho después de la guerra unos periodistas preguntaron a Churchill qué año le gustaría volver a vivir él contestó 1940 ahora y siempre en una gran metrópolis de una isla lejana que se extiende en el mar como una gran araña con patas terroríficas hay un castillo siniestro habitado por sombras y fantasmas y repugnantes animales nocturnos que cobija a un ser mitad humano mitad monstruo cada vez que quería aparecer delante de los hombres se preparaba una poción mágica con unos ingredientes apetitosos pero peligrosos y se transformaba milagrosamente y y y y y y y y y